Saludos señores, Javier Ferreira de Serena de Segunda República Dominicana, cobertura de Semana Santa, informativa. Nos encontramos en la Laguna Grigrí, donde se está llevando a cabo el programa de la cita 101, donde las autoridades estarán hablando sobre las diferentes cualidades que tiene el municipio de Serena de San Juan, o mejor dicho, fortalezas y debilidades de nuestro municipio que estaremos viviendo. Mientras tanto, vamos a conversar con algunos de las personas que están presentes aquí, a ver cómo han pasado su Semana Santa. ¿Cómo estamos, hermano querido Javier? Un poquito aquejado de salud, pero gracias a Dios, manteniéndonos al tanto siempre con los visitantes, que como cada año llegan en grupo de una manera ordenada. De San Juan la Semana Santa siempre pasa con tranquilidad, tenemos esa suerte de que casi nunca hay inconvenientes y la gente de manera muy cívica y ordenada viene a disfrutar de nuestros encantos naturales. Yo me lo he pasado trancado por mi asunto personal que te dije, pero no he dejado de observar que todo ha transcurrido con tranquilidad, con orden. También aprovechar para felicitar a la prensa que ha dado un seguimiento entero, cabal, y como siempre nos tienen acostumbrados. Así que felicidades de mi parte y gloria a Dios porque todo ha transcurrido en paz. La gente salió a disfrutar y creo que han logrado su cometido. Muchas gracias. A Nadilia, una de las grandes forjadoras de este municipio de San Juan. ¿Cómo ha pasado su Semana Santa, mi estimada? Bueno, tú sabes que he estado un poquito enferma, pero gracias a Dios ahí y contenta porque se ha desenvuelto todo muy bien y mucho interés en que las cosas salgan como son. Y ya tú sabes, estos acontecimientos a uno siempre le alegran de ver como nuestro pueblo tiene tanta cosa para presentarle a todos los que llegan. Sí, a la nuestra querida Tania. Tania. Hola. Ustedes siempre vienen de visita. Sí, sí, apoyando a nuestro pueblo aquí. Todo muy lindo, muy tranquilo, muy limpio. Gracias a Dios. No ha habido problema de ninguna índole. Y usted, ¿cómo han pasado esos de ellos? Bien, tranquila. Ahí en la casa con mami, ya tú sabes, tranquila. Hay que dejarle la playa a los turistas. Como digo yo siempre. Exacto. Uno la tiene todos los días. Todos los días. Gracias. Ok. El regidor, también patrocinador de esta Semana Santa Informativa con Javier Ferreira. ¿Cómo ha transcurrido la Semana Santa desde sus inicios? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Realmente entiendo que han salido a pedir de boca. Realmente las personas se han comportado a la altura. Las instituciones que han puesto a disposición del orden en Río San Juan se han portado a la altura como Río San Juan siempre lo ha hecho. Realmente la ciudadanía también se ha comportado a un buen nivel. Han respetado las autoridades. El cierre de la playa. Lo que es bebidas alcohólicas se ha limitado muchísimo. Entendemos que realmente muchas personas que no rescatan lo que es la ley. Pero realmente yo creo que han transcurrido como nosotros esperábamos. Muchas gracias. ¿Cómo ha pasado usted esta Semana Santa? Le hemos estado pasando trabajando junto a la alcaldía de este municipio. Y sobre todo, permitiendo que los turistas disfruten de nuestras playas y de nuestro entorno. Queremos agradecer a todas las autoridades, a los medios de comunicación que han dado cobertura especial de todo lo que se está haciendo en beneficio de nuestros visitantes extranjeros y nacionales. Muy bien, gracias. Aquí tenemos Marilín, la famosa bombera de Río San Juan. La bombera. Buenas tardes, Javier Ferreira. Sí, estamos bien. Estamos gracias a Dios. Tú sabes que tenemos la visita de Willis, la Z101. Y dándole un buen servicio a nuestro visitante para que se vayan con una buena imagen de que lo tratamos bien. Muchas gracias y bendiciones. ¿De qué yo sé que usted ha pasado bien la Semana Santa? Sí, claro que la hemos pasado bien. De maravilla. Ya hemos estado trabajando junto a nuestro alcalde aquí ayudándole en lo más que uno pueda aquí. Ya tú sabes, para que los turistas se sientan bien. Tenemos, por lo menos tenemos el pueblo bien bonito. El centro turístico lo tenemos bien. Nuestro alcalde es preocupado siempre por la salud de este pueblo aquí, que se mantenga bien bonito y todo. Rafael Baez, en nuestro municipio de San Juan. Preguntarle cómo ha pasado su Semana Santa. Muy bien, muy bien, Javier. Aquí vinimos a darle un poquito de apoyo a los amigos que están aquí visitando, que están transmitiendo desde la laguna, la Z101. Por aquí tenemos al diputado Jorge Caboli. Tenemos a Alan Omar, el subdirector de la Autoridad Portuaria. Y aquí apoyándolos, yendo a algo. Muchas gracias. Ok. ¿Cómo ha pasado la Semana Santa? Muy bien, buenas tardes, Javier. Nosotros tranquilos, en familia, gracias a Dios. Compartiendo con muchos amigos que vienen, que son residentes en otros países y que nos están visitando. Y al igual que nativos de Santo Domingo que están aquí en esta Semana Santa, gracias a Dios. Gracias. Ok. Bueno, nos ha ido bien, gracias a Dios. Buscando, tú sabes. ¿De cuándo salís? Estamos, no, yo salí hoy, trabajamos el miércoles y el viernes. ¿Cómo que usted dice? ¡Empanadilla! Muchas gracias. Ok, ya lo voy 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 Ok, ya lo voy